Muy bienvenidos amados en el Señor A este subprograma de Cupren en Acción Un programa del Consejo de Unidades Pastorales De la Región Metropolitana Siempre será un honor y un privilegio Compartir junto a ustedes amados siervos y siervas del Señor Líderes de la Iglesia de Cristo Nuestros programas de Cupren en Acción Están siempre orientados hacia la Iglesia de Cristo Hacia el trabajo que se realiza en diferentes áreas y ministerios En los cuales Dios nos ha llamado Y que maravilloso es cuando tenemos también en nuestros programas invitados Hombres jóvenes que hacen una tarea tremenda en la obra del reino Rescatando a todos esos jóvenes que a veces están en graves problemas Hoy tenemos dos invitados Y quiero dejar con ustedes para que nos salude A nuestro hermano Aarón Falla Dios te bendiga Aarón, bienvenido Vamos a ir desenvolviendo seguro en estos minutos Así es Una de las cosas valiosas de la rehabilitación Es el trabajo que hacen hombres y mujeres de Dios No se trata solo de un clamor y de una oración Tiene que ver con un trabajo de dedicación muy personalizado Y tenemos también a un hermano que fue parte de este proyecto Y hoy es un líder que trabaja fuertemente en este ministerio Y quiero que nos salude también nuestro hermano Manuel Martínez Dios te bendiga Aarón y muy bienvenido Muchísimas gracias Muy agradecido primeramente Dios por esta maravillosa oportunidad De poder compartir y decirle a todos que hay una oportunidad en la vida Así es Muy agradecido Gracias Mire que interesante es esto Lo que nos está diciendo Manuel Hay una oportunidad Siempre Dios da una oportunidad Siempre Dios da un momento para que nos relacionemos Para que salgamos de ese mundo de tanta oscuridad Para entrar rápidamente en esta conversación Que hoy vamos a tener con estos varones de Dios Vamos a tocar un tema espiritual Vamos a hablar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras Tenemos a Cristo, a Jesús como la luz del mundo Un Rey de luz, un Rey de esperanza Que era lo que necesitaba y necesita este mundo Es luz porque está lleno de tinieblas Y aquí en el libro de Juan capítulo 12 Los versículos 44 al 46 Las palabras de Jesús a una multitud hambrienta y sedienta Dice de esta manera Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo dice Jesús La luz He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Que preciosas palabras El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo la luz Dice la Biblia He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Las palabras de Jesús Estaban enfocadas a la multitud La mayor parte de su ministerio De Jesús con sus discípulos Fue siempre tratarles y enseñarles De manera muy personal Pero también Jesús se dirigió A las grandes multitudes Hablándoles del poder de la palabra Y de por qué Jesús había venido En este mundo Aquí Jesús dice algo claro Dice yo fui enviado por el Padre Fue el amor del Padre El que decidió que yo estuviera aquí Y yo en obediencia a mi Padre Estoy delante de ustedes Transmitiéndole una gran verdad Jesús está diciendo Yo soy el único puente Para llegar al Padre Nadie puede ir al Padre Si no es por Jesús Pero Jesús dice Pero no me vean solo a mí Sino vean al que me envió La gracia y el amor del Padre Derramado en Cristo Es la luz de un mundo Que está lleno de tinieblas Y lleno de maldad Jesús dice estas palabras Yo la luz He venido al mundo Si la luz vino al mundo Es la luz maravillosa Nuestros hermanos El director Nuestro pastor Adán Falla Cortés Ha estado trabajando años Levantando a jóvenes Sacando a jóvenes De las tinieblas Y de la oscuridad Hoy estamos con su hijo Arón Arón ¿Qué ha sido para ti Este ministerio Y este trabajo Rescatando a estos jóvenes? Bien obispo Bueno primero presentar Nuestro ministerio Esclamor en el barrio Una obra que lleva Más de 50 años Alrededor del mundo En Europa En Estados Unidos En Centroamérica Por supuesto también Aquí en Sudamérica Alcanzando Predicando a hombres Y mujeres Que están atrapados En los vicios De las drogas Del alcohol Del pandillaje De las calles Ya aquí en el país Hace 5 años Ya no vamos Para el sexto año Que venimos predicando En diferentes comunas En diferentes estratos Niveles sociales Porque esté mal En las drogas Creo que se encuentra En cualquier lugar No respeta sexo Condición social Comuna Y esa es nuestra labor Predicar el evangelio A estas personas A sus familias Porque esa es la droga El alcoholismo Es solo la punta Del iceberg De toda una serie Carácteres Disposiciones Y aquí nos encontramos Y aquí nos encontramos Con Manuel Un líder De este centro Y que también Ha cumplido Un rol fundamental En su vida Este ministerio ¿Cómo ha sido para ti? Bueno Para mí Clamor en el barrio En sí Hoy puedo comprender Que Dios salió A mi encuentro Y puso esta institución Tan grande Para yo poder cambiar Mi vida ¿Cierto? Agradeciendo primeramente A estos varones de Dios Que puso en mi camino Pastor Adán Falla Mi padre espiritual Su hijo Aarón Falla Grandes varones de Dios Que han sido fundamentales Pilares Para este retorno a la vida Porque mi vida Estaba muerto Como dice la palabra En mis delitos Y pecados Y bueno Gracias a Dios Que pude encontrar La vereda correcta Que es Cristo Jesús En tu experiencia personal También No solo has descubierto La gracia Y el amor de Dios Sino también Con unos cuentas Verdaderos compañeros Y amigos Que te han ayudado Claro Sí efectivamente Alrededor de Esta familia Ha crecido ¿Cierto? Esta familia Que hoy Que hoy me dio Dios ¿Cierto? Porque yo Parado en una esquina El anhelo de mi corazón Era tener una familia Claro Hoy tengo una tremenda familia ¿Cierto? En Clamor en el barrio La que valoro Y grandes amigos Y personas Que han estado Y están en mi corazón Las manos Cuéntanos tu experiencia Aarón ¿Cómo ha sido tu experiencia Personal en esto? Vivida Porque es algo Que se tiene que vivir Todos los días Sí Bueno Personalmente Mi familia Mi familia Llegó a Clamor En el barrio Y en el Perú Nosotros somos de allá Allá también tenemos hogares Una familia Una familia igual Hemos tenido la bendición De dirigir Diferentes hogares Primeramente en el Perú Ahora acá en Santiago Y nuestro trabajo es eso Algo que decía Manuel Es muy importante De que ellos encuentren En Clamor en el barrio Un hogar Así es Un hogar que de repente No tuvieron Y fue una de las razones Principales Por las cuales Tomaron malas decisiones En su vida Pero encuentren a Jesús Encuentren su amor Encuentren la salvación Una oportunidad de vida Y también Podan encontrar También Desde los pastores Sus hermanos La iglesia Una familia en Cristo Que va a ser Para toda la vida Porque así como La tentación Va a estar para ellos Toda la vida También ellos tienen Que hacer un compromiso Con Dios Para siempre Fíjate que interesante Lo que tú dices Porque a veces parece Que Rehabilitar a alguien Se hace como una tarea Titánica Imposible Muchos tienden a volver A estas debilidades Que existen Pero tú te has sostenido ¿Quién te sostiene A ti sino el Señor? Mire usted lo ha dicho Cierto El Señor Jesucristo El que ha puesto En mi vida Ahora La nueva vida Que llevo Porque Siempre me aferro A esa palabra Que está En 1 Corintios Cierto 517 Las cosas viejas pasaron Aquí son todas Hechas nuevas Y hoy Lo que vivo En Cristo Me ha abierto La vista Primeramente Que había una vida Que había una vida Porque Parado en una esquina Yo he seguido Una población Pero Que está El flagelo De la droga Plasmado ahí Desde que yo crecí Ahí en esa población Vi drogadicción Delincuencia Alcoholismo Y me creé Y me creé Con esa mente Y hoy Que puedo ver La vida Veo hasta Colores En mi vida Lo que Antiguamente Era antiniebla Hoy puedo ver Hasta la luz Solamente Cristo Ha puesto En mi vida Ha sido Para ustedes También Algo Aarón Importante Ver Estas vidas Cambiadas Como ustedes Se llenan De ánimo Eso yo creo Que Dios Les da Las nuevas fuerzas Para continuar Porque También hay gente Difícil Si Bueno Es un reto Es un reto Porque bueno Sabemos Que el que hace La obra Verdaderamente Es el Señor Nosotros Solo somos Instrumentos Clamor en el barrio Somos simplemente El canal A través del cual Nosotros compartimos De Jesús Pero cada Hombre Cada mujer Que llega A nuestro ministerio Pues entra En una jornada Donde conocen Al Señor Jesús Pero también Tienen que tomar Buenas decisiones Ahí estamos nosotros Para aconsejarlos Guiarlos Pero al final La decisión Es personal Cada uno la toma De permanecer De continuar Creo que el principal Consejo Que no es ningún misterio Bueno Lo estaba acá Hablando Manuel Que es Que definitivamente El éxito Para ellos Va a ser Nunca despegarse De los caminos De Dios El proceso De clamor En el barrio Tiene un tiempo Nosotros le llamamos Un discipulado Pero El reto Es que Acabando el proceso Ellos puedan Involucrarse En la iglesia Sea en la de nosotros O en cualquier iglesia Del cuerpo de Cristo Involucrarse En el servicio Involucrarse En la comunidad De la iglesia Y no despegarse Porque Eso es lo que Ayuda a que ellos Puedan tener Buenos amigos Un buen entorno Estar siendo Siempre instruidos En la palabra de Dios Pues va a ser un balance Con La otra parte Que es Que muchos tienen que trabajar Continuar con sus vidas Y ahí está la tentación Así es Entonces Ahí está El desafío En tomar buenas decisiones Fíjate que Manuel También nos muestra Algo del entorno Ustedes crean Como institución Un entorno Para que ellos puedan crecer En el Me refiero En el área espiritual O en el área del conocimiento Ir saliendo de todo este ambiente Tú Manuel Te rodeaba todo este ambiente Por eso hay un flaquelo Porque están todos Y todos caen en lo mismo De forma natural Porque nacen allí Pero ¿Cómo ha sido este cambio En tu vida? ¿Cómo ves hoy día Aquellos que están allí? Con una necesidad De rescatar Sacar Justamente Justamente usted lo ha dicho ¿Cierto? El poder ver la vida ahora Desde otra perspectiva La perspectiva de Cristo Jesús En mi vida Me conlleva A tener ahora Un corazón que siente Un corazón que Está viendo El flagelo de la droga Primeramente Que yo lo viví Lo sufrí ¿Cierto? Y lo estoy venciendo Gracias al Señor Jesucristo Y hoy en día Poder regresar a mi población Y ver al mismo entorno Que tenía Si sumergido en la droga No querer salir Me motiva A seguir adelante Y Dar la pelea Por ir a buscarlos a ellos Hacer un ejemplo para ellos Claro ¿Cómo está tu familia? Antes ¿Cómo estuvo tu familia? Y ahora ¿Cómo te ve a ti? Bueno El enemigo se encargó De quitarme todo lo que había tenido Soy padre Soy abuelo Y Perdí mi madre Mis hermanos Todos me cerraron la puerta Y Pensé que era Echarle la culpa a ellos Más que nada Pero hoy en día Me doy cuenta Que el culpable De todo Mi sufrimiento Y tristeza Era yo mismo Hoy en día Dios me ha devuelto Toda mi familia De vuelta Gracias A Poder tomar Buenas decisiones ¿Cierto? Y Que Dios haya puesto Esta institución en mi vida Darme valores Principios nuevamente Los cuales había perdido en la calle Fíjate que interesante También eso que tú nos indicas Porque Lo que estás diciendo tú Aarón Es que hubo una preparación ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es el diario De vivir de un De un joven? Ahí tenemos ahí Un instructor Tenemos alguien Sí Bueno Ahí seguramente va a salir También en las pantallas Bueno El proceso Nosotros lo desafiamos A estar en un proceso De 12 meses En esos 12 meses Ellos pasan diferentes etapas La primera etapa El desafío por supuesto Es que ellos puedan recibir Al Señor Jesús Como su salvador Estamos constantemente Durante el día Tenemos Tres momentos En el día De palabra También clases Con la doctrina básica Ellos conozcan al Señor Jesús Y también Puedan ir enfrentando Identificando Aquellos Problemas Aquellos Dificultades Que los llevaron Al consumo de drogas Después Mientras van avanzando Vamos enseñándoles La responsabilidad Vamos enseñándoles El valor del trabajo También Y también Que ellos Asistan siempre A la iglesia A la iglesia que tenemos Los días domingos Y acabando su programa Comiencen a servir Dentro de la iglesia Se vayan involucrando También en las diferentes Dinámicas que tenemos Vayan programando Cuál va a ser Su siguiente paso También con ayuda De la familia Para que acabando Su programa Pues ellos Sigan continuando Involucrados en iglesia Y también Poniéndose a cuenta Con las cosas Que dejaron mal Llámase Sus hijos Sus responsabilidades Familiares Su labor de padres Que es algo que también Tenemos que enseñarles Como la palabra de Dios Lo manda Así que en esos 12 meses Ellos tienen un gran desafío Pasan por diferentes etapas Pero siempre La principal Por así decirlo Herramienta de trabajo Arma Es por supuesto La palabra de Dios Que trae el crecimiento Que trae la iluminación Y que trae la guía Para sus vidas Lo que tú nos dices Aarón Es tremendamente importante Con respecto A las relaciones Que tienen estos jóvenes Con su familia Sí Porque ustedes hacen Un trabajo tremendamente espiritual Pero también nos unen A una familia Que tal vez no tuvieron A una familia En la cual les vuelven El gozo La paz La alegría Como nos decía Manuel Y la forma de ver la vida Porque él no hablaba De los colores Y en realidad Creo que el hombre Que está en tiniebla Lo único que ve dolor Ve problemas Dificultades Pero aquí ustedes también Trabajan a través De las familias de ellos ¿Cómo es ese trabajo? Bueno Como mencionaba hace un momento A veces las drogas Es la punta del iceberg Hay otros problemas Que de repente Han sido La causa de todo esto ¿Cierto? Peleas Divisiones familiares Alcoholismo Entonces Muchas veces Dios usa a los chicos Que llegan a nuestro programa Para poder evangelizar A toda la familia Nosotros también tenemos Los domingos Cultos familiares Donde invitamos A la familia Si es que no están involucrados En otra iglesia O si no nos colombrean Puedan venir con nosotros Recibir palabra Y también ahí Tenemos una labor De iglesia con ellos Haceado el caso Muy curioso Que haces Hay chicos Que no acaban el programa Pero al final La familia termina Quedándose en la iglesia ¿No? Un poco triste Pero bueno Dios obra de diferentes maneras Así es O también hemos tenido Y tenemos el caso De muchas familias De que llegó el interno Pero a causa de él Toda la familia Está en la iglesia Y están también De alguna u otra manera Aparte de nuestra labor Como cuerpo de Cristo También involucrados En esta misión ¿No? Como de repente Ahí vimos en las pantallas Nosotros estamos Evangelizando en las calles En comunas De alto Problemas De alto Por así decirlo Donde la necesidad Se ve más visible Porque la necesidad Está en todos lados Y es también nuestra misión No solo recibir a los chicos Sino también Evangelizar Por toda la comunidad Manuel tú encontrabas En la sociedad Un rechazo Porque yo creo Que nadie quiere El drogadicto Nadie quiere Ese chico enfermo Ese señor Ese joven O esa niña Que está llena Y envuelta En una sociedad Que está atrapada Ahí en toda esa basura De la droga Y el alcohol Y por supuesto Que el desprecio De las personas Conduce al joven A una peor situación ¿Tú sentías eso? Sí, exactamente Yo poco a poco Empecé a perder La dignidad Como persona Como ser humano Al punto de ya Juzgar de un tarro basura Porque la drogadicto Te lleva Ya a disminuir Las ganas Hasta de Trabajar Para sustentarte Y el sentir El rechazo Cierto El rechazo De las personas En sí Te va asumiendo Más En la tristeza Profunda Que Porque el anhelo De un drogadicto Yo pienso Realmente Que no estás Drogándose Si bien lo hacemos Por placer Al comienzo Pero con el pasar Del tiempo Ya se consume Tristeza Soledad Así es Y con un anhelo De salir adelante Pero lamentablemente La sociedad Cierto Ahí pone una muralla Hacia el drogadicto O drogadicta En sí Viene como un abandono total Claro Y eso es lo que siento Yo creo que El hombre está lleno De un vacío Y trata de llenarlo A través de esas cosas Porque eso te saca De la realidad Y te lleva a algo Que no existe Exactamente Pero aquí hay algo interesante ¿Cómo ha sido tu liderazgo ahora? ¿Cómo te sientes tú Cuando estás trabajando Junto a estos grandes siervos Del Señor Como Adán Como Aarón Sus hijos De su familia ¿Qué te sientes tú? Bueno Con este gran respaldo Que tengo yo De mis pastores Cierto Este empuje Que siempre me llevó A salir adelante En mis momentos De flaqueza Porque en el proceso Hay momentos Que uno Decae Viene el enemigo De repente A robar La bendición Cierto Y agradecido Por las palabras Los consejos De esta gran familia Que Dios puso En este país Cierto Para ayudar A tantos jóvenes Y en lo personal El tomar la decisión Cierto Cuando yo concluyo Mi proceso Mi pastor Me insta A seguir adelante Me dice Tú tienes madera Y esas palabras Llegaron hondos Y hoy en día Es un placer Un gusto De poder compartir Y expresar Lo que yo He vivido Para salir De la droga Tú sientes Que a través De estos siervos Dios te está honrando A ti A través de todo Este trabajo Cómo te sientes Ese honor Te sientes alegre Tienes la vida Por delante Llena de grandes desafíos Hoy soy un hombre Con hartas perspectivas De vida Claro Y siempre se las comparto A mis pastores Cierto En especial A mi pastor Adán Que lo considero Como mi padre Espiritual Y más que Tampoco cuento Con mi papá Terrenal Que ya partió Y él me ha sido Un gran pilar De darme esos consejos Cuando yo quiero tomar Alguna decisión Y él me guía Por la senda correcta Me dice Manolo Hácelo así Y así te va a ir bien Y hoy en día Veo la vida De otra perspectiva Qué interesante es esto Porque tú también Aarón Puedes ver Todo el desafío Todo este trabajo Y qué orgullo es ver A estos jóvenes Caminando Y viendo la gracia Del Señor Sobre ellos ¿Cómo ves los milagros De Dios De Dios en sus vidas? Bueno definitivamente Que no Ya entramos Yo creo que siempre Siempre que leamos Esto Entramos Al campo De lo sobrenatural Con los chicos Siempre estamos compartiendo Y en el En el día a día Sobre todo los que recién Llegan al hogar Me dicen Pastor Yo no siento a Dios Igual muchos no creen en Dios Y como Necesito una muestra De que Dios existe Y a ese le digo Mira Párate acá conmigo A veces en el hogar Tenemos una población De 50 60 personas Mira hasta 50 personas Que están aquí ¿Ok? La mayoría son Ex delincuentes Ex adictos Algunos de repente No sé Asesinos Gente de mal vivir Tenemos 50 Esas personas aquí Lo normal ¿Sabes qué sería? Que esto sea Con el vivo respeto Como una cárcel Todos deberían estar Hablando garabatos Apuñalándose Que se yo Este Golpeándose Algunos deberían estar Trayendo Este Alcohol Metiendo drogas Haciendo temas Terribles Esto debería ser Sodoma y Gomorra Pero míralos Aquí están todos Tranquilos Obedeciendo Ninguno de los encargados Tenemos Un arma Como para amenazarlos Y que por ese temor Ellos nos obedezcan Nada Pero mira Tenemos 50 personas Que lo normal Sería que Esto debería ser Un desastre Pero están Como niños chicos Tranquilos Obedeciendo Aprendiendo Cocinando Haciendo labores De la casa Estudiendo la palabra ¿Qué hay aquí? Le digo a ellos ¿Qué hace que todo esto Se haga? ¿Nosotros? No El Espíritu Santo Que está aquí Así es Es Dios Que está haciendo Algo sobrenatural Que hace que 50 o 60 personas Que deberían estar Matándose Golpeándose Apuñalándose Discutiendo Estén todos En obediencia Y repito Nosotros los encargados No tenemos armas Como le explicaba Esto es voluntario Acá no hay cadenas Nada Están los que quieren estar ¿Qué hace que ellos Se queden Perseveren Y obedezcan Convivan bien Es que el Espíritu Santo Está en este lugar Y Dios está haciendo algo Que sobrepasa Nuestro entendimiento Gloria a Dios por eso Eso es lo que También uno tiene que ver Fíjate que Claro porque cada uno De estos jóvenes O jovencitas También viene de un mundo De violencia Todo es violencia ¿Te das cuenta? Si yo consigo algo Es por lo violento que soy Pero solo Dios Puede traer la paz La calma El Espíritu Santo Como dices tú Aarón Esa seguridad Y esa confianza Hoy vamos a hablar También estos minutos Que nos quedan Nuestros hermanos De Clamor en el Barrio Tienen un evento Tremendo y maravilloso En algunos días más Durante este mes de junio Así que Aarón Coméntanos un poco Y después también Ahí nuestro hermano Manuel Bueno primeramente Una vez más Saludar a todos Los que nos están mirando Y sé que La gran mayoría de personas Son parte del Cuerpo de Cristo Quiero una vez más Presentarnos A Clamor en el Barrio Como bueno Un ministerio más Dentro del Cuerpo de Cristo Que estamos al servicio Como usted lo decía Obispo Trabajar con adictos Creo que había un gran avance Creo que hace 30 40 años Era un tabú dentro de la iglesia Pero gloria a Dios Porque muchos ministerios Alrededor de Latinoamérica Estamos haciendo obras sociales Trabajando con hombres Y mujeres de las calles Pero igual Sigue siendo un gran desafío Dios nos dio Ese trabajo a nosotros Y ese amor Que Él trae Por las personas Que tienen problemas de drogas Tenemos la experiencia Tenemos los medios La gente preparada Para hacerlo Así que Este 26 de junio La ONU Decretó El Día Internacional De la Lucha Contra las Drogas Y el Narcotráfico Entonces a nivel social Deberíamos estar usando Este mes Para hablar de estos temas Sé que hoy la sociedad Presenta el consumo de drogas Ya como algo recreativo Algo normal Pero bueno Acá estamos personas Que venimos de este mundo Y queremos decir Que eso es algo Una mentira De parte del enemigo Las drogas Es un problema Muy complicado Y este 26 de junio Y julio Vamos a extenderlo Dos meses Vamos a comenzar Toda una campaña Nos estamos uniendo Varios ministerios Que hacemos este trabajo Y queremos invitar también A los que hacen Y los que quieren De repente Comenzar estos trabajos Vamos a comenzar Un trabajo Que le hemos llamado Proyecto Revela Así se va a llamar Proyecto Revela Porque justo habla De lo que usted Estaba compartiendo Ciervo Queremos ser esa luz Como esa vela En medio de la oscuridad Así que vamos a tener Una serie de evangelismos En las calles En Rucos En Fumaderos Por todo Santiago Y en julio Vamos a estar cerrando Con un evento Y ya vamos a estar Anunciándolo Ya está confirmado Que va a ser En el En el gimnasio El volcán De Puente Alto De Puente Alto Bajo de Gemena Vamos a hacer Un evangelismo masivo Va a haber música Un festival Y queremos invitar Por supuesto Repito Al cuerpo de Cristo A tener estas conversaciones Hablar de estos temas Por supuesto Siempre conocemos A alguien que está metido En esto Vas a encontrar información Y por supuesto Si usted como pastor Como líder Quiere involucrarse en esto De repente en su comuna En su barrio En la población Donde usted trabaja Tiene como usted sabe Chiquillos ¿Qué puedo hacer? Pues eso es lo que queremos Y Dios quiera que sea Todos los años Junio y Julio Hablar del tema Del consumo de drogas Y alcohol Y que Cristo Por supuesto Cambie al adicto Yo creo que lo que están Haciendo ustedes Es tremendo Es maravilloso esto Porque mantener cosas En la región metropolitana En la región metropolitana Yendo a todas las poblaciones Comunas Conflictivas Donde hay este flagelo Así que invitarle a los que quieran Unirse a esta gran campaña Porque bueno Le testifico que Cristo Puede hacer este milagro Lo que está viendo usted Delante Manuel ¿Puedes dar algunos teléfonos acá? Para que también Los pastores puedan estar llamando Comunicándose Porque necesitamos Amados en el Señor Que ustedes entiendan Y comprendan Que esta es una labor De la iglesia cristiana evangélica Acá en Chile Y también como dice Participar todos los líderes Pastores Jóvenes Si usted quiere participar Puede comunicarse Con nuestros amados De este ministerio Clamor en el barrio Gustoso le atenderán Se necesita gente Se necesita disponibilidad De equipos De personas Usted Líder de jóvenes Si le gustaría participar En estos eventos Durante el mes de junio Y julio En julio va a haber Un evento tremendo Y maravilloso Donde se van a reunir La mayor cantidad De líderes jóvenes Pero por supuesto Rescatando a los perdidos Así es Aaron Danos ahí los teléfonos Si Bueno Primeramente Para las redes sociales Nos van a encontrar En Facebook e Instagram Como clamor En el barrio Chile Es importante poner Chile Porque tenemos varios hogares En todo el mundo Ahí en nuestras redes Vamos a estar actualizando Toda la campaña Que tenemos En junio y julio Así que Síganos en el Facebook En el Instagram Y si usted quiere Más información O también Conoce a alguien Con problemas de adicción Pues Quiero darle los números A Primero Al Más 56 22 885 1793 Repito Más 56 22 885 1793 Y también tenemos Un whatsapp Que siempre estamos atendiendo Que es el Más 56 9 9 168 1667 Repito Al whatsapp Más 56 99 168 1667 Nuestra ayuda gratuita El principal requisito Que ponemos Es que ayudamos A gente voluntaria Pero también Hacemos consejerías Charlas Así que Ahí tienen nuestras redes Clamor en el barrio Chile Facebook e Instagram Y los teléfonos Que hemos brindado Ahí vamos a dar también La información De la campaña Que se viene En junio y julio Los lugares Donde vamos a estar evangelizando Y también El evento final Que es para celebrar Una vida sana Una vida sin drogas Y por supuesto Que Cristo cambie Gloria a Dios por eso Bien amados en el Señor Ahí en su pantalla Aparecen los teléfonos Que nos ha indicado Arón Y esperamos que usted Pueda participar Arón dijo algo Que me interesó mucho Él puede ir A su templo A su iglesia Si necesitan que usted A los jóvenes O a los padres Les dé una charla Porque hay algún familiar suyo Hay alguien que está Así sumergido En este flagelo En este tremendo dolor De las tinieblas De la droga El alcohol O lo que sea Amados en el Señor Es totalmente gratuito Ellos tienen toda La disposición Para servir Son ministerios Al servicio Del reino De nuestro Dios Por supuesto Que si usted Los quiere bendecir Tiene toda la libertad Para hacerlo Lo que Dios ponga En su corazón Ahí está en Instagram También en nuestra pantalla Apareciendo en Instagram De clamor en el barrio Para que usted También se pueda informar De cada uno De los detalles De estos eventos Que se está realizando Queremos seguir trabajando Con CUPRE En mesa ampliada Estamos apoyando Estos ministerios Vamos a continuar En el mes de junio Vamos a tener Nuestra reunión de asamblea El sábado 18 Y ahí ellos estarán presentes Nuevamente Motivando a los pastores E incentivándolos A participar Porque esto es algo De lo cual Todos Todos somos responsables Amados en el Señor Y todo nos ha llamado El Señor A hacer luz En medio de tanta tinieblas Hemos llegado al final Así que las últimas palabras De salud Sí, bueno Una vez más Saludar a todos Los que nos están viendo Creemos en un Dios Soberano Que todo lo que Él permite Que nos suceda Que pase Él está ahí Y sabemos que Esta entrevista Que Dios nos haya traído Esta semana En este mes Tiene un propósito Y es que Si usted conoce a alguien O de repente Usted Está metido en este problema Queremos decirte De que El amor De Dios Sobrepasa Todo pecado No hay pecado Que Él no pueda perdonar No hay problema Donde Él no te pueda sacar Si tú le entregas Su corazón Así que Conoces a alguien O tú eres el que está metido En el alcoholismo O en las drogas Pues escríbenos Estamos aquí Para ayudarte Sabemos De dónde tú estás Venimos de ese mundo Directa o indirectamente Un mundo terrible Un mundo De rechazo Un mundo de oscuridad Pero Cristo Pero Cristo es La luz del mundo Y Él ha traído luz A nuestras vidas No estás solo Llámanos Escríbenos Y si conoces a alguien Dale estos números Pásale esta entrevista Yo sé que Va a bendecir tu vida Y también A todo el cuerpo de Cristo Queremos invitarte Que te sumes En junio y julio Hablar de estos temas Está probado En estadísticas Ya lo compro Lo compartiré En otro momento Que lamentablemente Chile es el país Con más Números altos De adicción De marihuana En Latinoamérica Tenemos mucho trabajo Aquí en el país Sobre todo con los jóvenes Súmate a lo que vamos a hacer Bien En una oportunidad Los tendremos ahí nuevamente Para hablar Sobre este flagelio Y sobre este gran dolor Y también La estadística Que nos habla Nuestro hermano Manuel Ha sido un placer Compartir contigo Gracias por todo Y por estar con nosotros Amados Deseamos que Dios los bendiga Y los guarde Y cumplen en acción Les desea como siempre Las más ricas Y grandes bendiciones en Cristo Hasta una nueva oportunidad Bendiciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!